¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y que queda mucha temporada por delante y que el equipo vaya más, ¿no? No tengo ninguna duda de que el equipo vaya más y con este nivel competitivo que ha demostrado hoy seguro que vamos a seguir creciendo. Que el equipo compite, que el equipo ha hecho las cosas que había que hacer para ganar el partido, un partido de segunda vez complicado y que por detallito, que la cosa negativa, por detallito se lo ha llevado el UCAM. Prácticamente ha sido la única jugada de la segunda parte donde han llevado verdaderos peligros y bueno, el equipo no le ha perdido la cara, incluso con el cansancio y con la calor, casi el equipo no ha perdido la cara el partido hasta el minuto 94 que ha durado. Y quedarte con eso, que la plantilla es larga, que los que han salido hoy han competido, han respetado a los compañeros que se han quedado fuera y a trabajar la semana que el sábado hay otro partido importante contra el villanovense.